Albeiro Miranda Esto es a lo travieso Juan Sandoval Beba Ahora se hace la que no me conoce Como si conmigo no tuvo nada A mi me afecta el paso del tiempo Me pregunto si han cambiado tus sentimientos Toco de nuevo tu puerta para preguntarte Ay si como yo tu has encontrado a alguien Si me dices que si pues no te creo Donde esta tu felicidad que no la veo Si a ti te falto Yo aunque lo niegues Soy yo quien te hace feliz Aunque lo niegues Soy yo quien te toma Aunque lo niegues Soy yo quien te hace feliz Aunque lo niegues Soy yo quien te toma Chupa y Adera Arisa El Jingle Pan y Fidel Mendoza Mucho Guzmán Y los New Boys Toco de nuevo tu puerta para preguntarte Ay si como yo tu has encontrado a alguien Si me dices que si pues no te creo Donde esta tu felicidad que no la veo Si a ti te falto Yo aunque lo niegues Soy yo quien te hace feliz Aunque lo niegues Soy yo quien te toma Aunque lo niegues Soy yo quien te hace feliz Aunque lo niegues Soy yo quien te toma Wanda Sample DJ Felo Los Caradura Toca Tor Caraballo Viva lo suyo que yo Viva lo mío Nosotros si que somos diferentes Ya tú sabes quien soy yo Este es Juan Sandoval Beba Cógela que se va Va, va Yo tengo eso que te gusta Ay yo tengo eso que te gusta Mami ya yo sé que tú me quieres Aunque con tus amigas lo niegues Yo tengo eso que te gusta Ay yo tengo eso que te gusta Mami ya yo sé que tú me quieres Aunque con tus amigas lo niegues Pueden venir Pueden venir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero soy el que tiene control El que tiene control Desde el corazón Son, son Pueden venir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero soy el que tiene control El que tiene control Desde el corazón Son, son Los jefes del ritmo Yo tengo eso que te gusta Ay yo tengo eso que te gusta Mami ya yo sé que tú me quieres Aunque con tus amigas lo niegues Yo tengo eso que te gusta Ay yo tengo eso que te gusta Mami ya yo sé que tú me quieres Aunque con tus amigas lo niegues Si a ti te falto Yo aunque lo niegues Soy yo quien te hace feliz Aunque lo niegues Soy yo quien te trama Aunque lo niegues Soy yo quien te hace feliz Aunque lo niegues Soy yo quien te trama Yo también te traigo Soy yo quien te dice 所以 FBI Me parla Yo también te dame Loastríe Loastríe